Para Pejia le escoge una Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el, ah, un Para Pejia le escoge una Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el, ah, un Y de nuevo el, ah, un